Bueno Nico, ¿se van pensando que lo tendrían que haber ganado o tuvieron muchas más chances que San Lorenzo? Merecimos más en cuanto al juego y lo que proponemos, merecimos llevarnos más, nos está faltando, este partido nos faltó capaz tener la suerte de que la pelota entre, pero bueno, ya tenemos que pensar y saber que lo que estamos haciendo es muy positivo. ¿Se vive como un clásico un partido así? Sí, lo jugamos como un clásico, sabemos que es importante este partido para los hinchas por lo que es San Lorenzo y Vélez estos últimos años y bueno, nosotros creo que lo jugamos como una final y lo fuimos a buscar desde el primer minuto. Más allá de resultados, una buena noticia saber que recuperaron un jugador como Lautaro Gianetti, por ejemplo. La verdad que Pupi, después de tanto tiempo de inactividad, demostró que estaba a la par de cualquiera y bueno, hoy lo hizo muy bien y me pone muy contento por ver porque es una gran persona. Hoy la gente tuvo un nivel protagónico. Sí, la verdad nos apoyó mucho, como dije antes, para la gente este partido es muy especial, lo único que nos va a mover es ahora Margo y no puede regalarle la victoria. ¿Qué falta, suerte? Nos está faltando los últimos metros, de visitante nos cuesta, tenemos que tratar de que no nos hagan goles de visitante, pero en cuanto al juego, la verdad que el equipo en todas las canchas y el otro día contra defensa para hacer la derrota, lo hicimos muy bien y bueno, eso a nosotros nos deja con la cabeza en alto y positivo para lo que viene. Ahora se viene la fecha FIFA, tienen 15 días para entrenar un poco más tranquilos. Sí, tenemos que recuperarnos y trabajar para, como dije, para lo que viene y ir a Santa Fe y poder romper esa mala archa que tenemos visitante. Muchas gracias. No, de nada. Gracias.